Cuarto capítulo de la conquista británica de España. El reinado de Carlos IV. Concluyendo el año 1788, fallecía Carlos III y ascendía al trono Carlos IV, que desde el principio tuvo un reinado sumamente convulso. La Revolución Francesa rompía todos los esquemas conocidos cuando Carlos IV apenas llevaba siete meses reinando y se encontró con que aquella abolió las instituciones del antiguo régimen en Francia, su principal aliado. Se suprimieron los derechos de la nobleza y los derechos del clero. Se redactó la Declaración de Derechos del Hombre y finalmente se elaboró la Constitución de 1791 basada en la soberanía nacional y la división de poderes. En la deriva de la monarquía francesa, la monarquía española, cada día más debilitada, veía tambalear su propio trono y comenzó a llevar un rumbo equívoco, dando lugar a tres fases en su actuación con Francia. La neutralidad entre 1789 y 1792, la guerra entre 1793 y 1795 y la alianza entre 1796 y 1808. Muy pronto se trató de la sucesión de Felipe IV. Las Cortes de Castilla se reunieron a puerta cerrada y bajo la presidencia de Campo Manes, pasando a jurar como heredero al futuro Fernando VII, que en ese momento tenía cuatro años, y aprobándose la supresión de la ley sálica de sucesión, que había sido introducida en el reinado de Felipe V. Decisiones que acabarían garantizando medio siglo de conflictos armados. El 14 de julio de 1789 estalla la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla por el pueblo francés y se forma la Asamblea Nacional. Se producen graves motines en París y en España se recibe la noticia con una férrea censura, pero se mantiene la neutralidad hasta 1792, cuando Godoy, con 25 años, es nombrado primer secretario de Estado. La carrera meteórica del Príncipe de la Paz, según las malas lenguas, tenía algo que ver con su relación más que íntima con la reina María Luisa. Las circunstancias hicieron que Godoy fuese uno de los personajes más odiados de su tiempo y sus actuaciones depararon para España la puntilla como imperio y como nación independiente. Por otra parte, su fama de inculto, que también ha sido divulgada, parece que, como en el caso de Pepe Botella, en Pepe Botella su fama de bebedor, no obedece a la estricta realidad. Francisco Javier Pecellín Sayazo nos hace recapacitar sobre el asunto. Realmente, dice, cuesta imaginar cómo un personaje sin formación pudiese dar rienda a numerosas actuaciones en favor de los más diversos campos en nuestro país. Derecho, la novísima recopilación, en agricultura, ordenación de terrenos, rotulaciones, en medicina, introducción de la vacuna de Jenner, sección de cirugía del Hospital Carlos III, Escuela de Veterinaria, Real Colegio de Medicina de Madrid y en Cultura, la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes, la consecución del Atlas Geográfico de España, etc. A este respecto, es necesario señalar que entre los años 1803 a 1814 se llevó a cabo alrededor del mundo la primera expedición sanitaria internacional de la historia. Se trata de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, conocida como Expedición Balmis en referencia al médico Francisco Javier Balmis con el objeto de que la vacuna contra la viruela alcanzase a todo el imperio. La misión consiguió llevar la vacuna hasta Canarias, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, México, Filipinas y China. Asunto digno de estudio diferenciado y que marca también la diferencia existente entre un imperio generador como el español y un imperio depredador como el británico que en esos mismos momentos no se preocupaba precisamente de proteger la salud de los habitantes de sus dominios sino más bien de proclamar por boca de James Barnard, vicepresidente de la Sociedad Real de Tasmania, que el proceso de exterminio es un axioma de la ley de la evolución y de la supervivencia del más apto. Para hacerse cargo de la importancia humanitaria en concreto de esta expedición hay que ubicarse también en el tiempo que fue llevada a cabo. Es conveniente señalar que coincidió en el tiempo con la Guerra Negra de Tasmania y que no fue otra cosa que uno o más de los genocidios llevados a cabo por la corona británica en este caso en la tierra de Van Diemen actualmente Tasmania donde los tasmanos fueron cazados como bestias torturados y mutilados hasta que finalmente fueron exterminados siendo los cazadores recompensados por el gobierno británico. Datos no contrastados por esta investigación señalan que en 1860 murió el último hombre tasmano un miembro de la Royal Society of Tasmania George Stockel mandó abrir su tumba para hacerse una petaca con su piel. La última mujer palagua tasmana una mujer llamada Truganini o Trujernaner murió en 1876. Pero estos son otros aspectos. Ciñéndonos a los del reinado de Carlos IV debemos tener en cuenta que en el segundo periodo del siglo XVIII lamentablemente la acción política no es equiparable a lo que pudiera esperarse de un gobierno capaz de llevar a cabo algo tan importante como fue la campaña contra la viruela. Muy al contrario las figuras políticas más representativas carecieron de la menor grandeza institucional y de la mínima capacidad humana y moral para dar la talla política necesaria en unos momentos de crisis. Estamos hablando de una generación de la incompetencia motivo por el que parece exagerado conceder fama de inculto a Manuel Godoy que en todo caso y para mal de España sería de lo mejor que había en el momento entonces en el entorno del poder. Tengamos también en cuenta que por esos tiempos la vida cultural e industrial continuaba evolucionando y en México comenzaban las labores del Real Colegio de Minería institución que por su estructura cursos y nivel educativo ha sido considerada la primera casa de las ciencias en México. Aquí se impartieron los primeros cursos formales modernos de astronomía. Al fin y en todo caso Godoy fue un personaje peculiar cuyos errores se impusieron a sus aciertos en ocasiones frustrados para mal de España por sus enemigos. En sus memorias dice que no podía presentar títulos académicos pero que fue cultivado por sus padres. Pero relata también que tras la formación recibida por varios maestros estudió matemáticas letras y filosofía y ya en la corte aprendió francés e italiano pero nada dice en lo relativo a las relaciones que conforme se dice tenía con la reina María Luisa de Parma a las que se refiere de soslayo como fábulas del vulgo. Eran momentos de inestabilidad y de nerviosismo de intrigas y de traiciones y en ese entorno José Moñino conde de Florida Blanca es despojado de su cargo de primer ministro el 28 de febrero de 1792 cargo que estaba desempeñando desde febrero de 1777 y fue puesto preso. Le sustituyó el que era su enemigo desde hacía décadas el conde de Aranda Pedro Pablo Abarca de Bolea quien a su vez fue cesado a los nueve meses relevado por el propio Godoy todo en un mar de intrigas. José Moñino es puesto preso en junio y son confiscados sus bienes. Sería liberado en 1795 como acto de gracia del nuevo jefe de gobierno Godoy pero no sería rehabilitado hasta el 28 de marzo de 1808 por el nuevo rey Fernando VII que le levantó el destierro al mismo tiempo que a Urquijo y a Saavedra. José Moñino moría el 30 de diciembre del mismo año no sin haber tomado parte efectiva en la creación de las juntas. Un levantamiento parisino acaba derrogando a Luis XVI de Francia y eligiendo una asamblea constituyente conocida como la Convención. Es tomada presa la familia real y ejecutados en la guillotina el 21 de enero de 1793 momento en el que Carlos IV declara la guerra a Francia la que sería conocida como Guerra de la Convención que duraría hasta 1795 y acabaría con victoria francesa. En la paz de Basilea que se firmaría tras la misma se iniciaría un periodo de colaboración entre Francia y España que sumía a España en una dependencia de Francia y Godoy actor principal de la comedia se presentó como un hombre hecho por los reyes en sus memorias señala su megalomanía diciendo mis destinos me condenaron a navegar a palo seco en la más dura de las épocas que ofrecieron los fastos de la Europa. Godoy en sus memorias hace una extensa exposición de los hechos afirmando que sólo España realizó actuaciones tendentes a que no se ejecutase a la familia real francesa a lo que Francia respondió con el embargo de nuestros buques en sus puertos y por la expedición de un gran número de patentes de corso que despachó contra nosotros dice Godoy todo lo cual acabó con la declaración de guerra por parte de Francia en el ámbito internacional como en el nacional la marcha de España era acorde con la cualidad de sus gobernantes el desarrollo y solución de la guerra de la convención lo dice todo pero no es el único dato pues el 27 de octubre de ese mismo año 1795 se firmó con los Estados Unidos un tratado de amistad y límites de navegación por el que se permitía navegar el Mississippi a los Estados Unidos así como procurar la paz y armonía con los indígenas asilo a barcos en necesidad protección de los bienes particulares se prohibían mutuamente atender a los enemigos del otro se instauraba el libre mercado y navegación excepto contrabando y material de guerra en principio una pequeña cesión a cambio de nada y sin que los Estados Unidos hubiesen iniciado la devolución de las deudas contraídas con España durante su guerra de independencia deudas que hoy siguen impagadas Siro Villa Tinoco señala que tras la guerra de la convención en 1795 la situación de España era de esperpento dice la situación interna de la monarquía hispana entró en una crisis permanente con incesantes intercambios en las cinco secretarías y con presencia distorsionante de unas pugnas internas escasamente sorteadas entre los golillas del conde de Florida Blanca los aragoneses del conde de Aranda los persas o regeneracionistas tradicionales de base aristocrática y los fernandinos nucleados en torno al cuarto del príncipe de Asturias futuro Fernando VII todos ellos empeñados en luchas intestinas y tan solo unidos por su odio al favorito Godoy pero Godoy demostraba ser un artista a la hora de interpretar los acontecimientos que protagonizaba con gran imaginación trata así la guerra de la convención más que en ninguna otra parte aprendieron allí las dos naciones a estimarse porque iguales en fuerzas los dos campos otro tanto como en los bríos y las gentilezas marciales se guerreó de entre ambos lados con soberbia más con lealtad con furor más sin odio con las armas no con injurias y de nuestros y de nuestros bien mirada por los unos y por los otros la bandera enemiga sin distinción de emblemas y colores hay que reconocer en el personaje algo que lo señala como digno precursor de los políticos de siglos posteriores la guerra de la convención fue un conflicto que también finalizó negativamente para España por la paz de Basilea pero si para España fue negativo a Godoy le reportó el título de príncipe de la paz algo que no solo era título sino que comportaba grandes beneficios económicos la paz firmada en 1795 ponía fin a la ocupación por parte de Francia de la ciudad de Figueras San Sebastián Bilbao y Miranda de Ebro esta paz costó a España la cesión a Francia de las posesiones en Santo Domingo Godoy justifica el hecho diciendo que la posesión de la isla era no tan solo inútil sino aún gravosa para España en aquella actualidad señala Godoy que Santo Domingo era un lugar infame tierra de maldición para los blancos y verdadero cáncer agarrado a las entrañas de cualquiera que fuese su dueño en adelante vamos que España salía ganando que el tratado de paz que acababa de firmar había sido un éxito rotundo de su labor todo justificaba las prebendas que el tratado le reportaba a partir de este momento se ponen las bases para la alianza hispano-francesa que culminaría el 18 de agosto de 1796 con el tratado de San Ildefonso a partir de este momento se produjo una mayor fluidez en las relaciones con Francia lo que facilitó la difusión de las ideas liberales y masónicas en España manifiestamente España estaba cayendo en una dependencia absoluta de las potencias extranjeras lo que quedó documentado en el tratado citado con el que España se ponía al servicio de los intereses de Francia en el título 18 del mismo se hace referencia a los compromisos directos respecto a España en los siguientes términos siendo la Inglaterra la única potencia de quien la España ha recibido agravios directos la presente alianza solo tendrá efecto contra ella en la guerra actual y la España permanecerá neutral respecto a las demás potencias que están en guerra con la república este tratado sería el motivo de la entrada de España en la guerra contra Inglaterra lo que trajo como consecuencia la pérdida de Trinidad y de Menorca en 1798 los ataques a Ferrol y Cádiz en 1800 y el embargo comercial decretado por Inglaterra contra España el cual vino a sumarse a una situación financiera maltrecha y cada vez más deficitaria España entregaba la Luisiana a Francia con la condición de que no la vendiese a Estados Unidos pero cuando se produjo la guerra entre Francia e Inglaterra Napoleón actuó en contra de lo estipulado Godoy señala que España se alió con Francia dada la permanente hostilidad de los ingleses que por su parte gestionaban que la alianza se realizase con ellos contra Francia la posibilidad de permanecer neutrales fue totalmente desechada devanándose el asunto desde una postura de sumisión y no de preponderancia sin llegar a plantearse dado el momento que se estaba viviendo fortalecer la marina y el ejército en previsión de lo que era evidente para el consejo de estado la invasión del territorio nacional en Europa y en América por parte de quienes reiteradamente a través de los siglos y muy concretamente en esos momentos habían manifestado su enemistad lógicamente los males no se limitaban a esto la situación económica por efecto de las malas cosechas y de los enfrentamientos bélicos era deplorable exhaustas las arcas del estado el gobierno se lanzaba a una desesperada búsqueda de formas de financiación que como no podía ser de otro modo desembocó en la emisión masiva de vales reales y en la aplicación de impuestos especiales los impuestos especiales forzaban a sus destinatarios que estaban bajo el control directo del gobierno el problema estaba en los vales reales que eran pagaderos en los virreinatos americanos muy especialmente en el virreinato de la nueva España donde irremisiblemente era rechazado el pago la situación era de bancarrota y sin embargo bajo el reinado de Carlos IV geográficamente España había alcanzado su máxima extensión y en el tratado de San Lorenzo de 27 de octubre de 1795 firmado con los jóvenes Estados Unidos se fijaba la frontera entre ambas naciones en el río Missisipi pero la incapacidad naval en la que aceleradamente estaba cayendo España le impedía mantener la fluidez de contactos marítimos a través del Atlántico y el Pacífico estaba lo suficientemente desatendido como para que la Gran Bretaña se aventurase a invadir las costas de Australia y de Nueva Zelanda extendiendo el genocidio sobre sus habitantes sin que España levantase un dedo para evitarlo Amparado en esta falta de capacidad de respuesta naval española y con la colaboración de los comerciantes ilustrados americanos seducidos por el materialismo británico el negocio del contrabando alcanzó límites estratosféricos y en el mismo estaban involucrados los mismos oficiales reales el comercio ilícito con las colonias aumentó significativamente en 1796 1801 y se estableció firmemente en Buenos Aires y Montevideo a partir de 1807 con la complejidad del virrey dice el historiador Santana esta actividad ilegal esta falta de capacidad marítima y las constantes guerras que estaba manteniendo España tuvieron un inmediato efecto contra los intereses de España tanto en lo relativo a las costas americanas como en la península ya que los bloqueos derivados de la guerra y su consiguiente pérdida de mercados afectaron directamente al desarrollo del textil catalán que en aquel momento era el sector más dinámico de la industria nacional España mediante el tratado de San Ildefonso de 1796 había puesto al servicio de Francia sus tropas que con 14.000 unidades se desplegaron en Dinamarca comandados por Pedro Caro Sureda con el objetivo de guarnecer las costas del mar Báltico y aumentar el bloqueo al que quería someter a Gran Bretaña iniciada la guerra mal llamada de la independencia sería la propia armada británica la que embarcaría a los soldados españoles rumbo a la Coruña los necesitaba para llevar a cabo su conquista militar de España también mediante el citado tratado se puso se puso al servicio de Francia la flota y más adelante las plazas esto conllevaría que el trato marítimo con América sufriera un importantísimo deterioro que se vería incrementado con la derrota de Trafalgar que consolidó la absoluta supremacía marítima de Inglaterra las guerras contra Inglaterra que mientras España fue independiente eran la constante se reprodujeron en 1796 con una derrota naval en el cabo de San Vicente que dejó maltrecha la armada española la guerra finalizaría en 1802 con la paz de Amiens firmada entre Francia y Gran Bretaña España sólo estaba para servir a los intereses franceses como luego se estaría solamente para servir a los intereses británicos en esta guerra que es declarada por España a Inglaterra no para defender sus intereses sino para defender los intereses de Francia de quien era satélite además de las derrotas citadas se sufrió la pérdida de Trinidad el bloqueo de Cádiz el constante ataque a los mercantes españoles por la piratería al servicio de la Gran Bretaña y se vio forzada a permitir que los países neutrales iniciaran el comercio con el imperio mientras los ingleses tomaban posiciones y atacaban las islas canarias donde el pirata Nelson sufrió una humillante derrota por cierto la victoria en Canarias no era más que un espejismo porque la derrota de Trafalgar es el golpe de gracia de las comunicaciones transatlánticas españolas y el desastre económico se hace evidente en ambas orillas Tulio Alperin Donji nos pinta la dramática situación padecida al otro lado del Atlántico en esa Buenos Aires que cree ser el centro del mundo comercial se apilan los cueros sin vender en Montevideo forman túmulos más altos que las modestas casas en la campaña del litoral rioplatense los ganados sacrificados a ritmo vertiginoso hasta 1795 vuelven luego de esa fecha a poblar la pampa con ritmo igualmente rápido lo mismo sucede en Cuba con el azúcar las protestas de los virreinados de América se hacían patentes la incomunicación a que estaban sometidos posibilitaba el germen de la discordia y era calo de cultivo para que los agentes británicos moviesen sus hilos así Fernando Hidalgo Nistri pinta la situación con el dramatismo del momento dice la falta de correos de la península y mala disposición en que se haya su dirección a estos países y los dependientes que suele haber de poco mérito y ningunas circunstancias han causado y causan muy graves daños y perjuicios se pasan cuatro o cinco meses y aún más en venir una correspondencia que llegan aglomeradas en estos meses maquinan los enemigos del estado mil noticias y patrañas que extienden con mucha facilidad en gacetas y papeletas impresas en Jamaica arraigando en los entendimientos y corazones bien dispuestos todas sus ideas de subversión e independencia que no pueden desvanecerse con la llegada de un solo correo marítimo de la península las que pasado este vuelven a desenvolver los agentes de la desobediencia con otras nuevas que ya tienen preparadas la acción británica contra España estaba desarrollándose a marchas aceleradas tendente a completar el plan pit que desarrollaba el planteado por el foreign office británico a principios de siglo en orden a apoderarse del imperio español así andando el tiempo a los pocos años el 3 de febrero de 1807 los ingleses ocuparon Montevideo desde donde organizarían el asalto a Buenos Aires el 7 de julio de ese mismo año tal era la situación que el mismo protegido de la reina acabó cayendo en desgracia en marzo de 1798 dimitió Godoy presionado por la situación y sobre todo por la presión francesa que sentía desconfianza de su adelantado sería sustituido por un equipo reformista compuesto por Francisco Saavedra Gaspar Melchor de Jovellanos y Mariano Luis de Urquijo el 28 de marzo Saavedra accedió al cargo de primer ministro duraría nueve meses siendo sustituido por José Antonio Caballero con Mariano Luis de Urquijo como primer secretario de estado que en 1800 sería destituido y encarcelado por Napoleón pero el cambio de medida no implicó el cambio de sus componentes porque Jovellanos potenció el libre comercio al gusto de Inglaterra y se opuso a la intervención del gobierno en la economía aplicando el dejar hacer sin atender ningún aspecto moral de interés colectivo dentro del Maremagno se mantenía la voluntad de estar a la altura del momento pero sin atender los aspectos que garantizaban el desarrollo la situación económica seguía siendo de bancarrota por lo que el 15 de septiembre de 1798 Carlos IV expropió los bienes de las instituciones benéficas y los convirtió en dinero contante en pública subasta pero siempre guardando las formas al respecto Juan Manuel Santana Pérez analiza el asunto y señala que formalmente no se trataba de una expropiación los fondos obtenidos serían depositados en la caja de amortización de vales reales a cambio de un interés anual la situación financiera de los últimos diez años del reinado fue tan deficiente que los intereses sólo fueron pagados esporádicamente y en ocasiones nunca se llegaron a saldar la venta de estas propiedades avanzó lentamente en un primer momento luego a partir de 1805 progresó con rapidez y alcanzó proporciones considerables hacia 1808 es decir que al iniciarse el siglo XIX el agresivo regalismo del estado y sus apremiantes necesidades financieras habían tensado la relación entre el trono y el altar la situación económica hizo que el reino fuese también en ese sentido dependiente de Francia otra salida que comenzaba a abarajarse era la desamortización de los bienes de la iglesia pero la actuación del reinado de Carlos IV recibiría importantes alabanzas en orden a la actuación de la monarquía hispánica bajo la corona de Carlos IV Alexander von Humbold señalaba ninguno de los monarcas que hayan ocupado el trono castellano han difundido más liberalmente que vuestra majestad los conocimientos precisos sobre el estado de esta bella porción del globo que obedece en ambos hemisferios a las leyes españolas las costas de América han sido levantadas por hábiles astrónomos con munificencia digna de un gran soberano han sido publicadas a expensas de vuestra majestad cartas exactas de las mismas costas y así mismo planos detallados de varios puertos militares también ha ordenado que anualmente se publiquen en un periódico peruano de Lima datos estadísticos sobre los progresos de la población del comercio y de las finanzas alabanzas de quien servía a los enemigos de España que fueron los primeros beneficiarios de la publicación de las cartas y planos de utilidad militar se estaba aburriendo el fin de España y sus gobernantes actuaban al compás que les era marcado así Napoleón toma el poder en 1799 mientras la inestabilidad va creciendo por momentos en 1800 cae Urquijo y vuelve Godoy al Palenque con más poder y cuentan con más prudencia personal que antes en 1800 se firma el nuevo tratado de San Ildefonso un nuevo triunfo de Godoy reforzado el reforzando el del mismo nombre firmado en 1796 a pesar de todo y como señala Pierre Chaounu no era suficiente para acabar con España la reacción imperial de las últimas décadas del siglo XVIII no es suficiente para eclipsar al imperio español se necesitará que se añada la acción combinada del catastrófico corte virtual de las comunicaciones casi ininterrumpidamente de 1796 a 1808 mientras se producía la guerra de Francia contra la coalición formada por el sacro imperio Inglaterra y su aliada Portugal guerra iniciada en 1799 el año 1801 e impuesta por Napoleón España iniciaba una guerra contra Portugal la llamada guerra de las naranjas una breve confrontación que sirvió para el lucimiento personal del príncipe de la paz y nada para nada más el objetivo claramente era en exclusivo beneficio de los intereses franceses quienes habían imaginado trocear el país hermano dejando a Godoy como rey de uno de sus trozos la guerra franco-británica como ya hemos señalado terminaría por la paz de Amiens firmada entre Francia e Inglaterra sin el menor concurso de España pero los ingleses siguieron atacando embarcaciones españolas mientras España de manera servil a los intereses de Francia la cual había aceptado la neutralidad española a cambio del pago de un tributo y soportaba los agravios ingleses con incapacidad sin capacidad alguna para contrarrestarlo el año 1804 se inició una nueva guerra entre Francia y España de acompañante e Inglaterra y sus aliados Austria Rusia Nápoles y Suecia en la que el año 1805 se produjo la batalla de Trafalgar que derivó en una total crisis del ejército español España ya sólo era una comparsa en el concierto internacional una comparsa que estaba abriendo la feraz América a los intereses europeos al tiempo que sometía a los peninsulares a la más feroz presión fiscal tal vez más aguda que la padecida en la crisis de 1640 con el conde duque de Olivares ahora sí lo que venía anunciándose quedó perfectamente cumplido en este punto España quedó hundida económicamente y con la armada totalmente destruida quedaba incomunicada con América cuyo comercio fue bloqueado por la armada británica Napoleón ansiaba controlar la península ibérica por lo que en marzo de 1807 hizo firmar a Godoy el tratado de Fontainebleau por el que Francia y España se aliaban para atacar Portugal que aliado de Inglaterra no cumplía el bloqueo de esta decretado por Napoleón el tratado de Fontainebleau es la continuación de la política marcada por el primer tratado de San Ildefonso firmado en 1796 usado por Napoleón para combatir a Inglaterra tras la paz alcanzada con el zar Alejandro I de Rusia por este tratado Portugal se partía en tres trozos que se repartirían entre el príncipe de Parma Godoy y el tercer trozo quedaba por designar por el citado tratado España cedía el paso a las tropas francesas con destino a Portugal pero las tropas francesas comandadas por los generales Junot y Murat aprovecharon la oportunidad para ocupar las principales ciudades Barcelona Burgos Salamanca Valladolid San Sebastián al tiempo exigían que la frontera franco-española la frontera entre ambos estuviese en el río Ebro en el curso de estos enfrentamientos se produjo la penetración británica en el estuario de la plata con el ataque a Buenos Aires en 1806 y las expediciones separatistas financiadas por Gran Bretaña de Francisco Miranda en 1804 y 1806 que acabaron en un total fracaso el agente británico Daniel Oleari relata así el desarrollo de las actividades de Miranda el general don Francisco de Miranda hijo de Caracas que consagró su vida entera a obtener la independencia de su patria había logrado en varias épocas interesar a los gobiernos de Francia y de la Gran Bretaña en su minado proyecto y conseguido ofertas de cooperación que por una u otra causa desgraciadamente no pudieron cumplirse por su parte el pueblo a falta de otras armas se dedicaba a realizar grotescas chanzas sobre la situación llegando a ser popular el calificativo de la Trinidad al grupo formado por Carlos IV la reina María Luisa de Parma y Manuel Godoy mientras ante tal sucesión de despropósitos de los que se hacía responsable casi único a Godoy la nobleza se ponía cada vez más en contra de éste y denunciaba sus relaciones con Napoleón este malestar se reflejó junto al príncipe de Asturias el futuro Fernando VII en lo que llegó a denominarse Camarilla que llegó a organizar una conjura para destronar al rey Carlos IV y eliminar la influencia de Godoy la cual estalló el 27 de octubre de 1807 cuando un ejército francés compuesto por 28.000 soldados atravesaba la frontera de acuerdo con el tratado de Fonteneblot cuando la conjura fue descubierta Fernando delató a sus seguidores en el proceso del escorial tras lo que el príncipe pidió perdón a sus padres y denunció a todos sus colaboradores en un acto que inaugura lo que acabará siendo toda su vida Fernando fue perdonado aumentando así el desprestigio del favorito Godoy la conjura resultó fallida porque Carlos IV descubrió en los aposentos de su hijo Fernando documentos que la dejaban al descubierto quedando demostrado que estaba organizada por la alta nobleza y el alto crero y al frente de la cual se encontraba Juan Escoiquiz quien curiosamente había sido elegido por Godoy como preceptor del príncipe Fernando por los condes de Teba y de Orgaz y el duque de Montemar todos dirigidos por el embajador de Francia François de Bea o Jarnais que seguía las instrucciones de Napoleón el príncipe Fernando aquel ser tonto y ocioso mentiroso envilecido y solapado según palabras de su suegra Carolina de Nápoles era la esperanza de un reino que de la cumbre de la historia estaba cayendo irremisiblemente en su sentina y quien primero fue denominado como el deseado y que luego acabaría siendo conocido como el rey felón sería el encargado de sumirlo en la misma el príncipe Fernando era visto como la esperanza mientras el desprestigio de Godoy era de una gran magnitud en estos momentos prácticamente sólo era apoyado por los reyes y esto fue lo que posibilitó las acciones del futuro Fernando VII todos acusaban a Godoy y sus enemigos múltiples estaban desde la alta nobleza y clero hasta el pueblo llano sin fisuras el mismo Godoy remarca en sus memorias me encontré solo y solo de tal manera que ni aún el mismo Carlos pude llegar a persuadirle del peligro que amenazaba a todo el reino España estaba fuera de control y en febrero de 1808 Murat duque de Ber fue nombrado lugar teniente de Napoleón en España y ocupó Madrid sin más complicaciones si bien el 4 de marzo entró Fernando VII en Madrid mezclándose las expresiones de júbilo con la protesta por la presencia de las tropas francesas mientras el general Castaños por orden de Godoy organizaba un ejército para enfrentarse a los invasores franceses al tiempo que el propio Godoy trataba de llevarse la familia real a América pero cuando estaba desarrollando el intento se produjo un motín popular controlado por las sociedades secretas que evitó la evacuación los días 17 a 19 de marzo de 1808 se produjo el motín de Aranjuez el atizador del mismo era el conde de Montijo por otro nombre conocido como Tío Perico en el curso del motín Godoy es encarcelado y utilizado como moneda de cambio entre Fernando VII y Carlos IV la reina le salva la vida y posteriormente es rescatado por Murat que lo traslada a Francia Carlos IV abdica y su hijo Fernando VII aunque el día 21 se retractó con un manifiesto sin valor mientras en medio de un caluroso recibimiento entraba Fernando VII en Madrid el 19 de marzo en el curso de estos acontecimientos Carlos IV emitía un comunicado trascendental decía como los achaques de que adolezco no me permiten soportar por más tiempo el grave peso del gobierno de mis reinos y me sea preciso para reparar mi salud gozar en clima más templado de la tranquilidad de la vida privada he determinado después de la más seria deliberación abdicar mi corona en mi heredero y mi muy caro hijo el príncipe de Asturias por tanto es mi real voluntad que sea reconocido y obedecido como rey y señor natural de todos mis reinos y dominios y para que este mi real decreto se dé libre y espontánea abdicación tenga su exacto y debido cumplimiento lo comunicaréis al consejo y demás a quien corresponda Aranjuez al 19 de marzo de 1808 la propia mañana del 19 de marzo grupos de personas se dirigieron a la casa de Godoy gritando vivas al rey mueras al príncipe de la paz por la noche se gritaba en las calles muera Godoy por traidor y ladrón y que le traigan a Madrid para ponerlo en un palo los desórdenes seguirían a la mañana siguiente y en días sucesivos presagiando el alzamiento que finalmente sucedería el 2 de mayo tras estos hechos Godoy es capturado encarcelado y conducido por Murat que le había salvado la vida a Bayona donde se reunió con la familia real Carlos IV en claro signo de su misión ofreció el trono a Napoleón a cambio de asilo político para los reyes y para Godoy así como una pensión de 30 millones de reales anuales y Fernando VII también en claro signo de su misión solicitó el apoyo del emperador francés en esta situación Napoleón llamó a ambos a Bayona donde con más humillación que resistencia abdicaron a favor del corso y éste entregó el trono a su hermano José I este hecho que para mayores carnios sería vendido como el secuestro de los reyes provocará el levantamiento popular y el inicio de la lucha contra los franceses la que fue conocida como guerra de la independencia aunque visto lo visto podría ser llamada la guerra del cambio de dependencia decía Carlos IV a Napoleón señor mi hermano vuestra majestad sabrá sin duda punto suspensivo yo no he renunciado a favor de mi hijo sino por la fuerza de las circunstancias cuando el estruendo de las armas y los clamores de la guardia sublevada me hacían conocer bastante bien la necesidad de escoger entre la vida y la muerte dirijo a vuestra majestad imperial una protesta contra los sucesos de gran juez y contra la contra mi abdicación a Fernando VII se le conoce como el rey felón habría que pensar en el calificativo que merecía su padre Carlos IV espíritu de familia el día 21 el ayuntamiento de Madrid convocaba pleno extraordinario a fin de recibir la comunicación oficial de la abdicación de Carlos IV y la consecuente subida al trono de Fernando VII como si todo fuese normal por su parte Napoleón hizo viajar a Fernando VII hasta Bayona donde ya se encontraba Carlos IV María Luisa y Godoy una vez en Bayona organizó un sainete antológico como fuese que Napoleón requirió la presencia de toda la familia real española en Bayona el 2 de mayo partían los infantes pero la salida de la infanta María Luisa y del infante don Francisco de Paula provocaron el alzamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808 con la intención de impedir su marcha lo que ocasionó su enfrentamiento con las tropas francesas acantonadas en la capital a lo largo del día los acontecimientos se sucedieron de forma frenética y generalizada lo que ocasionó enfrentamientos que desembocaron en la terrible represión del día 3 mientras la Inquisición que a todas luces había perdido ya el norte condenaba el levantamiento la carga de los mamelucos tan magistralmente representada por Goya en el cuadro del mismo nombre reprimió ferozmente un levantamiento popular que estando larvado desde tiempo atrás estalló con el secuestro traición de la familia real la lucha feroz del pueblo utilizando como armas cualquier instrumento que tenía al alcance asaltaba a las tropas de élite francesas mamelucos y lanceros quienes si sufrieron pérdidas causaron estragos en la población por su parte los capitanes Luis Daoiz y Pedro Velarde desoyendo las instrucciones emanadas del mando y con los artilleros a sus órdenes se enfrentaron a los invasores en una lucha desigual morirían en el enfrentamiento tras haber rechazado una primera cometida el mismo 2 de mayo por la tarde llegó a Móstoles la noticia de la escabechina acaecida en Madrid fue en ese momento cuando Juan Pérez Villamil fiscal del supremo consejo de guerra animó a la lucha lo que motivó que Andrés Torrejón y Simón Hernández alcaldes de Móstoles ordenasen un bando en el que se llamaba a todos los españoles a empuñar las armas en contra del invasor decía el bando señores justicias de los pueblos a quienes se presentare este oficio de mí el alcalde ordinario de la villa de Móstoles es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la corte han tomado la ofensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas por manera que en Madrid está corriendo a estas horas mucha sangre somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria armándonos contra unos pérfidos que socolor de amistad y alianza nos quieren imponer un pesado yugo después de haberse apoderado de la augusta persona del rey procedan vuestras mercedes pues a tomar las más activas providencias para escarmentar la perfidia acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos y alistándonos pues no hay fuerza que prevalezca contra quien es leal y valiente como los españoles lo son mes y medio más tarde de los hechos de Aranjuez el 5 de mayo de 1808 en un acto grotesco celebrado en Mayona abdicó Carlos IV y abdicó Fernando VII Napoleón no había reconocido a Fernando VII por lo que seguía tratando a Carlos IV como rey de España desde esa percepción y con la posición preeminente que ostentaba a todas luces convence a Fernando VII para que acepte la exigencia de renuncia a la corona de España a favor de su padre para acto seguido obligar a abdicar a Carlos IV en el propio Napoleón que trasladaría el título a su hermano José Bonaparte acto seguido Carlos IV escribió un comunicado al pueblo español en el que decía he tenido a bien dar a mis vasallos la última prueba de mi paternal amor así pues por el tratado y firmado y ratificado he cedido a mi aliado y caro amigo el emperador de los franceses todos mis derechos sobre España e Indias habiendo pactado que la corona de las Españas e Indias ha de ser siempre independiente e íntegra y que nuestra sagrada religión ha de ser la única que ha de observarse la actitud de toda la Casa Real borbónica ante tales hechos por sí sola es merecedora del desprecio de cualquier español ya que sin pérdida de tiempo y tras la humillante nota de Carlos IV el 12 de mayo Fernando VII y los infantes don Carlos y don Antonio expidieron un programa al pueblo español en la que comunicaban la felonía perpetrada una semana antes y ordenaban que se defendieran y acataran las órdenes de Napoleón sí el pretendiente Carlos también la proclama quedaba redactada en los siguientes términos creen sus altezas reales dar la mayor muestra de su generosidad al amor que la profesan y del agradecimiento con que corresponden al efecto que le han debido sacrificando en cuanto esté de su parte sus intereses propios y personales a beneficio suyo y adhiriendo para esto como han adherido por su convenio particular a la cesión de sus derechos al trono absolviendo a los españoles de sus obligaciones a esta parte y exhortándoles como lo hacen a que miren por los intereses comunes de la patria manteniéndose tranquilos esperando su felicidad de las sabias disposiciones y del poder del emperador Napoleón y que prontos a conformarse con ellas creen que darán a su príncipe y a ambos infantes el mayor testimonio de su lealtad así como sus altezas reales se lo dan de su paternal cariño cediendo todos sus derechos y olvidando sus propios intereses por hacerle dichosa que es el único objeto de sus deseos en burdeos a 12 de mayo de 1608 yo el príncipe Carlos y Antonio por su parte Napoleón escribía al pueblo español presentándose como el salvador fin y también a través de su ministro de negocios extranjeros el conde Champagny escribió a los virreyes americanos garantizándoles la permanencia en sus puestos la permanencia administrativa y como se vivían estos hechos en la España americana las actas de formación de juntas nos lo relatan las inquietudes por la suerte de la familia monárquica de las españas fueron atizadas por las noticias de la ocupación de Madrid por el duque de Berg y de la emigración de la familia monárquica de Portugal hacia el Brasil fueron entonces las novedades de las sucesivas cesiones de la corona acaecidas en Bayona y la proclamación de José I Bonaparte como nuevo rey de España y de las Indias el 6 de junio de 1808 las que convirtieron la inicial perplejidad de los vasallos americanos en agitación espiritual es que en la España americana como en la España peninsular el descrédito de la trinidad era manifiesto así que casi todos los americanos cerraron filas en torno a Fernando VII el rey deseado a quien se le había tributado ceremonias de jura de fidelidad en buena parte de las jurisdicciones indianas pero Napoleón estaba decidido a llevar su proyecto político adelante con la connivencia de importantes sectores de la sociedad española así el 23 de mayo de 1808 convocó en Bayona la Diputación General de Españoles a la que dio el título de Asamblea General de Diputaciones de Provincias y Ciudades cuyas deliberaciones debían producir una constitución que concilie la santa autoridad del soberano con las libertades y privilegios del pueblo el texto fue redactado por juristas franceses con el visto bueno de Napoleón y los representantes españoles entre los que se encontraban americanos se limitaban a aprobar lo que se les presentaba si bien lo que se les presentaba no era excesivamente disparatado dar por tanto el título de constitución a este texto no pasa de ser un anacronismo y la materialización de la atomización de España al amparo del mismo en 1812 como el rosellón en 1659 Cataluña pasaba a formar parte formal de Francia en fin pero el pueblo los dirigentes sin reyes a quien servir se organizaba para la resistencia al tiempo que permitía crecer en su propio seno el germen de lo que estaba combatiendo la revuelta se había iniciado el 2 de mayo pero su generalización sería fruto de un largo proceso pronto se sucedieron las revueltas del pueblo produciéndose levantamientos contra los franceses y formándose juntas soberanas que recibirían instrucciones de Lord Holland España la de este lado del Atlántico y la del otro lado del Atlántico se preparaban para una larguísima etapa de enfrentamientos a la vez civiles y separatistas la invasión francesa fue el detonante de las guerras que se inauguraron en 1808 pero fueron las nefastas guerras internacionales la crisis agrícola el declive del comercio marítimo con América con Europa y el Mediterráneo la crisis financiera y fiscal los extremos que propiciaron una serie de disturbios que desembocaron en la guerra de independencia sin un claro objetivo a conseguir más allá de la expulsión del invasor francés el devenir histórico hizo que ni Carlos IV ni Godoy volviesen nunca más a España no hubo la misma suerte con relación a sus herederos insisto capítulo de la conquista británica de España de España de España de España Gracias.